¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente, acá estamos con Tomb Raider Survival, últimas guías para terminar el juego. Habíamos hecho una breve pausa para terminar la pelea total con los samuráis acá. Tras 15 minutos, 20 minutos de espera continuamos acá en la fortaleza del abismo. Cargo partida y te explico más o menos en qué es lo que va a consistir. Al principio, como siempre, te dejo la captura, la imagen y de qué es lo que trata. Guía 33, fortaleza del abismo, parte 2 y ahí sale claramente, te dije, ejército samurái. Tú vas a quedar solo, o sea Lara Croft, personaje principal, va a quedar completamente sola y va a pelear con los samuráis, pero es un ejército completo. Déjenme buscar la partida guardada y empezamos muestros, ¿ya? En la 20, correcto. Ya. Recordar que yo esto lo pongo en dificultad difícil, ya muestra que no hay ningún problema con el lenguaje, siempre lo pongo en español latino y los subtítulos también, español latino, ¿ya? Ejército samurái, acá quedamos, ¿ya? A ver, acá está guardada la partida, acá. Acá lo dejé. Umbral resguardado, correcto. Ya está, es para ubicarme, ¿ya? Me estaba perdiendo muchachos. Armas siempre cargadas antes del ingreso, ¿ya? Yo voy a avanzar, tú siempre verifica tus armas cargadas, tanto pistolas, copetas, rifle de comando, etcétera, ¿ya? Vamos a encontrarnos con el ejército samurái. Son aproximadamente de 30 a 60 samuráis. Vienen con armadura, con... ¿Con qué más vienen? Ah, mucho cuidado, como siempre les he dicho, yo hice una práctica con ellos, te enseñé cómo luchan y las katanas es lo más peligroso de ellos, ¿ya? Aparte que tienen armadura, las katanas son lo que te hacen daño, ¿ya? Espéreme, déjeme... Vamos, ábrete puerta del carajo. Ahí está. Acá no hay ningún pause, muchachos, ya. Tienes que entrar de lleno a matar. Eh... Contra los samuráis te sirven los remates, todo, ¿ya? Todo lo que te he enseñado en el juego, eh... Como los remates con el arco al cuello. Eh... Remates con escopeta, remates con rifle de comando, y pistola a la cabeza. ¡Que para, que no se acerquen! Todo te sirve, ¿ya? Munición, como siempre, si tienes poca, llenarla. Rifle de comando ya está llena, escopeta, está... Tengo una duda con la munición de escopeta. No, está bien. ¡Majaja! No, está bien. No, está bien. No, está bien. ¡M..! Uy, acá se ve el ejército samurái, está pero repleto, y acá está el jefe samurái, que les puse al principio del canal, él es. Cuidado con todo, ya muchachos, esto lo hacemos explotar, ya, para que no te alcance ninguna explosión, es mejor ahí, ya, está todo ardiendo, mejor guardar un poco de silencio y ver cómo combate, con ellos. Ahí viene uno, cuidado con la katana, como siempre. ¡Uy! Les dije muchachos, cuidado con la katana, estuve a punto, al borde. Disparo mortal a la cabeza, ¿vale? Pueden venir más, siempre con cuidado. ¡Mierda! Ya, vamos a utilizar esta misma trampa para... Mierda. No le alcancé a dar con... Cuidado con estos cabrones, por favor. Vamos a utilizar la trampa contra ellos. Listo. Ven con los remates, te sirven bastante, ¿ya? Una vez que tú les quitan las armaduras... O sea, el... Mierda. 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 Fuad. Mierda. Mierda. Mi. Mué que pceso las armas, tus quoteones Lia. Que la sac donc sería挑 Mitarbeiter del PLP. No perder todas las armas trasladas. Mierda. 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 ¡Toma la! ¡Basta este cabrón! ¡Qué precioso remate! ¿No hay más en el área? Ya, ahora tú preocúpate de todos los cadáveres que hayas tirado, que hayas matado, recoge las municiones de los cadáveres que quedan. Como siempre te digo. ¿Dónde te fuiste, maricón? Carga las armas nuevamente para seguir avanzando. Más allá está lleno, un pequeño tip, consejo, más allá está pero lleno. ¿Ves? Me siguen disparando desde este sector. Un poco el zoom y remátanos. Ahí le llegó. Directo al cráneo. Cuidado con caerte. Voy a hacer explotar esto porque me puede llegar la explosión a mí. ¡Muy bien! Muy bien. ¡Muy bien! Voy a sacar la Magnum Ahora la voy a rematar con la pistola La Magnum, eso sí Voy a intentar dar la cabeza, muchachos Porque la Magnum es poderosa a la cabeza Ya No. ¡Suscríbete al canal! 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 cuidado con el fuego siempre te lanzan flechas de fuego sigue cuidado ese es otro pequeño consejo un tip acá no te lanzan flechas normales sino siempre van a ser de fuego vale así que cuidado no quedarte en el mismo sitio oi que desce no es vas a volar con el arco casi lo doy estoy al límite tengo que alejarme un poco recuerden muchachos pantalla en gris significa que Lara está gravemente herida vale vale Ya, parece que terminamos con el ejército samurái, ayayay, fueron bastantes, muchísimos. Estoy viendo algún cadáver, muchachos, para recoger munición, restos, no hay nada. Uy, mierda, el jefe. Uy, el maldito viento, muy fuerte, casi nos hizo volar. Y acá terminamos la guía número 33, esperando les haya gustado, chicos, son sumamente cortas. Bueno, esta dura un poco más, por la pelea con los samuráis y el ejército completo. Y, como siempre, nos vemos en la próxima. Y, me gustaría además que se suscribieran, también recomendar algún amigo suyo. Y darle like al video, se los agradecería muchísimo, ya, su gran apoyo. Y, nos vemos hasta la próxima guía. Estamos a punto de terminar. Nos vemos.